Hola queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvidéis suscribiros a nuestro canal y activar las notificaciones para ser los primeros en enteraros de los nuevos vídeos. Queridos amigos, a medida que vayan llegando noticias de nuestros jugadores, os las haremos llegar a vosotros, nuestros valiosos seguidores. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Estad al tanto de los nuevos vídeos activando las notificaciones para ser los primeros en verlos, os quiero. El Cinsangu, una de las actrices favoritas del mundo, ha estado recientemente en el centro de los medios de comunicación y las redes sociales. Las impactantes declaraciones de la famosa actriz sobre su ex amante crearon un efecto bomba en el mundo de las revistas. El Cinsangu hizo unas sinceras declaraciones sobre su ex amante en una reciente entrevista. Sangu no se quedó callada ante las noticias y rumores aparecidos en los medios de comunicación tras su antigua relación y cargó contra Bararduk con duras palabras. El actor decidió explicar los hechos, sobre todo al no guardar silencio contra las noticias que circulan en las redes sociales en los últimos días. Según las declaraciones de Sangu, afirma que las noticias tras su ruptura con su ex amante no reflejan la verdad. Rechazando las acusaciones dirigidas contra él, el actor ha declarado, los que hacen tales calumnias tienen que corregir este error. Culpar a alguien creyendo noticias falsas es un comportamiento inaceptable. Nunca permitiré que se manipule así mi vida privada y la de mi ex amante. El Cinsangu se pronunció duramente contra el intenso interés y las especulaciones, sobre todo de la prensa especializada, diciendo, pagarán por esto. La actriz hizo declaraciones con la determinación de llevar a los tribunales a los causantes de la propagación de rumores que involucran su nombre. Tras estos acontecimientos seguidos de cerca por el mundo de las revistas, se ha convertido en una cuestión de gran curiosidad que pasos dará la ex amante del Cinsangu y cómo responderá Bararduk a esta situación. Con la revelación de los hechos entre bastidores, parece que la agenda de las revistas se volverá aún más activa. Tras las declaraciones en cuestión, se produjo una gran movilidad en las redes sociales. Mientras los seguidores del Cinsangu se desbordan con mensajes de apoyo, los de Bararduk intentan comprender la situación. Este suceso, que está a la orden del día con Astax y Sares, parece que mantendrá ocupado al mundo de las revistas durante mucho tiempo. Además, tras estas declaraciones del Cinsangu, llovieron los mensajes de apoyo en las redes sociales, mientras algunos de sus seguidores siguen más de cerca la situación. Estos acontecimientos en el mundo de las revistas han vuelto a poner de manifiesto el gran interés que despierta la vida privada de los actores. Gracias por ver nuestro vídeo. No olvides suscribirte y darle a me gusta a nuestro vídeo de despedida.